Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a hablar de los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacias. Son estos consultorios que tú tienes una farmacia que vende medicamentos y junto hay un consultorio médico que da consulta, o muy barata o incluso gratuita en muchas ocasiones. Y estos, por supuesto, se han puesto de moda. Número uno, por las deficiencias del sistema de salud en México, que no atiende a un porcentaje importante de la población. Muchos acuden a estos consultorios. Y dos, por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aquí en México. Entonces, para los que no conozcan este sistema, hay grandes grupos de farmacias aquí en México, es decir, compañías que tienen cientos y cientos de farmacias. De hecho, se calcula que 18 mil farmacias de este tipo existen. Y entonces ponen a un médico trabajando en el consultorio, o a varios, que su propósito, por supuesto, es ayudar a vender los medicamentos. Son empresas privadas. Y entonces, aunque el médico sí tiene, o su objetivo es diagnosticar a la población y después tratarlos, parte de los incentivos que tiene un médico que trabaja en farmacia son vender los medicamentos. Entonces, esto es un hecho. Esto es de entrada. Hay un conflicto de interés en los médicos que trabajan en farmacias. Ahora, esto es más complicado de lo que parece. Evidentemente, conflicto de interés. Si lo hemos platicado en otros videos, lo tiene todo el mundo. Un médico privado podríamos decir que tiene conflicto de interés porque le interesa ganar dinero, además de tratar al paciente. Pero los problemas con motivación no son exclusivos del sector privado. A lo mejor son más visibles ahí. Por el sector público, por supuesto, también hay médicos que trabajan en estas instituciones que a lo mejor son los encargados del presupuesto y entonces limitan las intervenciones y los medicamentos que reciben los pacientes para cuidar ese presupuesto. Otros simplemente no les interesa atender a ese paciente. Entonces, solo buscan que se acabe su horario e irse a la privada a atender a los pacientes. Entonces, esta conversación debe tener en mente estas realidades. Estas no son cosas que imaginamos. Hay temas de conflicto de interés. Hay temas de falta de motivación. Hay temas de personal médico que por mil razones diferentes no están generando la mejor atención médica posible. Ahora, con todo esto en mente, pensando que hay limitaciones en toda la atención médica, toda la atención en salud que existen en México y por supuesto, seguramente se podrán imaginar los que no nos están viendo de México que en sus países pasarán cosas similares. En México tenemos, y lo hemos platicado previamente, un gran problema en el sentido de que uno, tenemos diferentes sistemas de salud, por lo menos cinco y en muchas ocasiones tenemos más incluso y eso genera que tengamos como diferentes niveles de ciudadanos, de personas y demás. Tenemos sistemas de salud públicos que están muy bien equipados, por ejemplo, el Issste, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, que tienen una gran cantidad de recursos y que a los pacientes les va bastante bien y tienen todo lo que pueden encontrar. Y hay sistemas de salud que no les va nada bien y casi no tienen recursos. Todo lo que es Secretaría de Salud, IMSS también se encuentra un poquito hacia abajo y evidentemente también tenemos incluso pacientes que no tienen ningún tipo de sistema de salud, que no están cubiertos por el sistema de salud y no tienen a dónde poder ir a resolver sus necesidades de salud más allá del mercado privado. Entonces, esto es otra de las realidades que tenemos que meter en esta conversación de si los consultorios adjuntos a farmacias son buenos o son malos. Primero que nada, por lo que hemos platicado, estos consultorios atienden a una parte de la población que no tiene otro sistema de salud y que no puede atenderse en ningún otro lado. Entonces, están literalmente siendo la línea de vida de estos pacientes en muchas ocasiones. Un paciente con diabetes, con hipertensión, con enfermedad renal crónica, etcétera, que no tiene a dónde acudir, puede acudir a este tipo de consultorios. Y si no existían este tipo de consultorios, de nuevo, el paciente no podría acudir a ningún otro lado. Ahora, no son buenos solamente para los pacientes que no tienen ningún sistema de salud. De hecho, en Ensanut, la encuesta que se hace de salud aquí en México, el 42% de los pacientes que acudían a estos consultorios tenían otro tipo de sistema de salud, principalmente el IMSS. Sin embargo, decidían acudir a estos consultorios debido a que les ofrecían, en palabras de estos pacientes, la razón era un tiempo más corto de atención, de pronto en el IMSS, y en otros sistemas de salud que tenemos en México. Pueden pasar semanas o incluso meses para que recibamos una atención. Número dos, no era burocrático, no tenías que ir a tu clínica familiar y después que te mandaran con especialista y después que te mandaran con algún tratamiento ya definitivo. Número tres, estaba cercano, es decir, tú podías elegir a dónde ibas a atenderte, a diferencia de lo que te asigna el sistema. Y entonces podemos ver que hay varias razones por las que las personas prefieren ir a este tipo de consultorios. No todos, pero una población importante. De hecho, incluso Hugo López-Gatell mencionaba que estos consultorios no necesariamente son malos para toda la población. Cuando estamos, en su opinión, cuando estamos tratando alguna patología que es aguda, alguna infección de garganta, alguna cosa no muy grave, estos consultorios están resolviendo, en efecto, la necesidad que tienen esas personas. Entonces, incluso en el discurso del subsecretario, no quería decir que todas las farmacias fueran malas o que para todas las situaciones fueran malas. No viéndolo desde el punto de vista de los pacientes, sino migrando un poquito al punto de vista de los médicos. Muchas veces, yo tengo muchos amigos que han trabajado en consultorios de farmacia. Cuando tú egresas de médico general, en lo que estudias una especialidad o el resto de tu vida, si es que no estudias una especialidad, no hay puestos para que tú trabajes en el sistema de salud público. Son muy difíciles de conseguir. Muchas veces entran las personas, y todos los sabemos, por palancas, por actos que no son completamente correctos. Y la gran mayoría de los médicos egresados no tienen dónde trabajar en el sistema de salud público. De manera que si tú quieres ejercer como médico general, no tienes dónde hacerlo, más que en tu consultorio privado o yéndote a un consultorio de farmacia. Es fácil entrar en estos consultorios, es decir, no tienes que demostrar gran cosa, además de que eres un médico general con una cédula profesional ya válida para que puedas generar, por supuesto, las recetas. Y eso hace que sea un mercado laboral interesante para una gran población de personas que luego no tienen dónde más trabajar, a menos que se salgan literalmente de practicar la medicina y se dediquen a otra cosa diferente. Entonces, están también cumpliendo no solamente este rol de cubrir las necesidades médicas de esta población que nadie más cubre, sino darle trabajo a los médicos que no están consiguiendo trabajo en ningún otro sitio. Veamos entonces ahora el lado malo de este tipo de consultorios. Ya lo mencionábamos, muchos de estos consultorios van a tener este conflicto de interés en el cual el médico que trabaja ahí, dentro de los objetivos que le pone su jefe, que es el dueño de la farmacia o el responsable de la farmacia, es vender medicamentos. Y eso hace que muchos médicos, de nuevo, porque les están exigiendo eso en su trabajo, manden más medicamentos de los que realmente necesita el paciente. Eso no significa que los medicamentos no sean correctos o vayan a dejar un daño al paciente, sin embargo, también no son correctos. Es decir, están poniendo más medicamentos de lo que realmente está necesitando esa persona. Con esto no quiero decir que todos los médicos de farmacia lo hagan, no para nada. Muchos médicos de farmacia, de nuevo, yo he conocido muchísimos y son amigos míos, son muy éticos y le mandan al paciente lo que necesita, pero si tú tienes ese incentivo para mandar más medicamentos, muchas personas, por supuesto, lo van a hacer. Esto también conlleva la idea de que estos médicos de farmacia y estos consultorios de farmacia, de pronto el paciente sale con una prescripción incorrecta o con un diagnóstico incorrecto. Esto me ha pasado a mí. En la pandemia fue extremadamente frecuente. Los pacientes iban justamente a atenderse, tenían COVID y el médico les mandaba esteroides, antibióticos, les mandaba antiinflamatorios, les mandaba una gran cantidad de medicamentos que por supuesto no tenían ningún beneficio para el paciente y que sí podía tener eventos adversos. El subsecretario menciona que estos consultorios está demostrado que incrementa la mortalidad. Yo no encontré ningún estudio que reflejara esta realidad. Sin embargo, es un hecho, todos los sabemos, hay algunos consultorios de farmacia en los que el paciente sale peor de lo que entró porque los medicamentos no son lo correcto. De nuevo, la contraparte de esto es, me ha tocado en el IMSS, en el Issste, pacientes que me llegan con recetas de médicos que también son terribles. O sea, le están mandando medicamentos que no son correctos y que están afectando al paciente más de lo que lo beneficia. Y en el IMSS y en el Issste no tienen ningún incentivo para mandar estos medicamentos. Entonces, más allá del incentivo que sí existe en estos consultorios adjuntos a farmacia, también la falta de capacitación tanto en los consultores adjuntos a farmacia o adjuntos a farmacia como por supuesto en los médicos que trabajan en instituciones públicas es un problema muy real. Y de hecho, me parece que comentando toda esta vorágine de cosas que hemos tenido, la jefa de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, justo mencionaba que estos consultorios son una realidad actual y lo que tendríamos que estar haciendo es ayudar a capacitar a los médicos de una manera adecuada y por supuesto asegurarnos de que están dando la atención médica lo mejor posible. Finalmente, cambiando una vez más la perspectiva, dentro de estos consultorios las condiciones laborales de los médicos no siempre es buena y esto también lo menciona el subsecretario. De hecho, me ha tocado médicos que trabajan en este tipo de instituciones que no reciben un sueldo y que solamente es una comisión de lo que están vendiendo de medicamentos o que el contrato es por un mes y después los corren y bastantes irregularidades que por supuesto no debería suceder de esta manera. A fin de cuentas, muchas de las farmacias su principal objetivo es una vez más generar ingresos, generar ganancias, no necesariamente ni atender a los pacientes ni por supuesto mantener a los médicos en buenas condiciones laborales. Quiero otra vez aclarar, no estoy aquí generalizando, no quiero decir que todas las farmacias sean así, sin embargo, algunas de ellas en mi experiencia así están operando también. Entonces, todas esas irregularidades definitivamente también deberían ser revisadas y no porque se esté dando un servicio de salud esencial para algunas personas, no se debería también proteger a los médicos que estén trabajando en estas instituciones. Con todo esto que hemos platicado, ¿cuál es mi opinión final acerca de estos consultorios adjuntos adyacentes a farmacias? básicamente por el sistema de salud que tenemos en México me parece que son una necesidad. No hay manera de quitarlos en este momento. Si se llegara a este sistema imaginario, utópico, universal, gratuito que cubre a todas las personas por su universal, por supuesto que estos consultorios adjuntos a farmacias ya no serían necesarios y podrían simplemente desaparecer. En muchos países del mundo no existen estos consultorios, entonces claramente no son indispensables para la atención de los pacientes. Sin embargo, llevamos 20 años tratando en México de incrementar la cobertura de los servicios de salud y hasta ahora el proceso ha sido cercano a cero. Entonces yo no creo que vayan a desaparecer estos consultorios, creo que son indispensables para un porcentaje importante de la población. Por supuesto, si se usan de manera adecuada pueden resultar bastante beneficiosos para cuidar la salud de las personas que viven en México y entonces lo que deberíamos estar haciendo no es necesariamente desaparecerlos, no deberíamos estar diciendo que son un engaño, que es literal las palabras que por ahí se dijeron, sino que deberíamos estar buscando capacitarlos y mejorar la atención que están dando. A lo mejor regularlos de una manera diferente, especialmente en la parte laboral y tal vez también en la parte de la manera en la que operan y prescriben medicamentos, aunque eso no estoy seguro de que se pueda hacer, pero en términos generales estos consultorios deben de existir. Necesitamos asegurarnos de que los médicos que trabajen ellos, uno, trabajen en buenas condiciones y dos, estén muy bien capacitados y por supuesto como funciona este tipo de cosas que dejamos a los mercados privados, donde hay una mayor demanda y donde haya más ingresos aparecerán más y es por eso que en ciudades son la primer fuente de consulta médica de todas las fuentes de consulta médica. En el país son la número tres, pero las grandes ciudades son extremadamente importantes, la gente claramente está yendo a consulta en estos sitios. Otras cosas que podríamos aprenderles es por ejemplo los famosos laboratorios similares y los consultorios similares, de pronto cuando tú tienes a un paciente que llega a otra farmacia similar y a otro consultorio están ligados en la información del paciente, cosa que por ejemplo no sucede con el IMSS, con el ISTE y con los diferentes servicios de salud del país. Entonces hay cosas en las que claramente están operando mejor y que claramente deberíamos aprender de ellos para implementar en otras partes del sistema de salud. Total, estos son un poquito de mis pensamientos, sé que fue un video un poco más desarreglado y desorganizado, fue solamente yo hablando de lo que pienso acerca de esta realidad de los consultores adyacentes a farmacias. Cuéntenme ustedes qué opinan, ¿creen que sí sean necesarios?, ¿creen que sean un gran engaño?, ¿creen que deberían desaparecer?, ¿creen que estamos cerca de conseguir un sistema de salud como el de Dinamarca?, cuéntenme qué es lo que piensan. Antes de terminar, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. En esta ocasión quiero agradecer a Delia González, Jorge Sebeltrán, Bajo la Lupa, Moni Leig, Henry Blaschke, Mario Olvera Castillo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, David Sosa Mesa, Luciana Falcón Bueno, Lujo Veljana Nordvik, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos y Julio César. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.